8 de la mañana, 22 minutos. Bueno, vamos a platicar a esta hora de la mañana de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, que ha afirmado que estudios científicos e informes médicos, así como publicaciones de medios de comunicación, han evidenciado que los países que mejor han afrontado la desaceleración de contagios y logrado aplanar la curva de la pandemia global del coronavirus del COVID-19 han sido Alemania, Corea del Sur y Singapur. Fundesa ha explicado que dada la demanda global de pruebas PCR y con el fin de apoyar y fortalecer al sistema de salud, considerando las limitaciones de abastecimiento que hay en los mercados internacionales, el Ministerio de Salud le solicitó promover un apoyo directo para traer en esta fase de la enfermedad pruebas PCR al país y con ello tener mayor capacidad de respuesta. ¿Cómo se va a trabajar esto? ¿Cómo lo ha tomado Fundesa la solicitud del Ministerio de Salud? Pues agradezco a esta hora de la mañana atender la comunicación a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, y un saludo a todos los radioescuchas de la red. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo está el tema de las pruebas para detectar el COVID-19? Porque hemos sido testigos de países que están haciendo pruebas masivas a sus habitantes. El caso de Corea del Sur creo que es el caso más sonado, ¿no? ¿Ustedes cómo lo van a trabajar? ¿Qué les ha pedido el Ministerio de Salud? Gracias, muy buenos días. Lo primero es explicar un poco el tipo de pruebas que se nos está requiriendo y esto en un trabajo colaborativo que se está haciendo tanto con la CDC del gobierno de los Estados Unidos como también de la Universidad del Valle de Guatemala. lo que se habló es de la importancia que en esta fase de la enfermedad se puedan hacer pruebas PCR que significa reacción en cadena de la polimerasa. Esto lo que implica es que se necesita hacer hisopados y poder detectar el virus en el organismo. En este momento lo que se está trabajando es, lo primero que tuvimos que hacer fue ubicar proveedores a nivel global porque estas son pruebas que están siendo demandadas por varios países y la demanda global está bastante escasa. Hemos identificado ya algunos proveedores y con el trabajo conjunto con expertos de la Universidad del Valle se logró determinar que la prueba GenExpert se ha venido trabajando por parte de la empresa Cephade. es una de las que en términos de precio, calidad, especificación, disponibilidad y facilidad de uso es de las que más recomiendan ellos utilizar para este momento. Estas pruebas tienen un costo aproximado ya puesto en Guatemala para poderlo implementar de 60 dólares por prueba y el esfuerzo inicial es poder tener alrededor de 5 mil pruebas en Guatemala en los próximos días. Ahora, dentro de los temas que es importante mencionar, hay otros países que están haciendo pruebas rápidas y eso probablemente va a ser importante en una segunda fase, pero claro, es empezar a generar un esfuerzo conjunto para que también una vez las pruebas estén en aduanas, se pueda generar ese compromiso de entregarle las pruebas al Ministerio de Salud porque estamos claros que ellos son el ente rector. Claro. En este momento, la PCR es diferente a la prueba que compró España y que fue una compra faída porque de China... Es correcto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, lastimosamente España, bueno, primero compraron en China y tuvieron una muy mala experiencia y hay que tener cuidado siempre cuando se compra cualquier producto en China, hay que mencionarlo. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es buscando primero las pruebas que son recomendadas por la CDC y que están aprobadas por el FDA para poder implementar en Guatemala este tipo de mecanismos que ayuden a identificar el virus y con esto, pues entonces empezar a hacer pruebas masivas a diferentes escala entre la población. Claro. Las pruebas PCR, ¿cuánto tardan en dar resultados? Sabíamos que eran alrededor de cuatro horas, ¿esta es información correcta? Normalmente las pruebas pueden tardar hasta dos días. Estas que estamos nosotros ubicando tarda 45 minutos en tener el resultado. 45 minutos. Y me imagino que después de realizadas las pruebas, ¿esto se va a centralizar en el Laboratorio Nacional? ¿O cuál va a ser el procedimiento que se va a utilizar? ¿Ustedes ya han definido eso o todavía no? Ese es un tema que tendrá que definir el Ministerio de Salud. Nosotros estamos recomendando, hay más de 35 laboratorios que están certificados para poder hacer estas pruebas. Estamos recomendando que puedan utilizarse esas capacidades para poder tener mayor cantidad de pruebas haciéndose al mismo tiempo, pero será una decisión que tomará el Ministerio de Salud. Claro. En este momento, o sea, por ejemplo, las 1,400, 1,500 personas que están en cuarentena podrían ser las primeras a las cuales se les aplique la prueba del PCR. Así es. Ok. Con esto, Juan Carlos, ¿qué se busca? ¿Qué es lo que ustedes han entendido cuando les han dado toda la información de la efectividad que han tenido para aplanar la curva de la pandemia en otros países? ¿Cuál ha sido el caso de éxito o cómo se puede identificar el caso de éxito de aplicar estas pruebas rápidas? Lo que hemos visto es que en esta fase de la enfermedad, y esto según expertos del propio Centro para el Control y la Prevención, la Prevención de las Enfermedades, y esta estrecha colaboración técnica con la Universidad del Valle se ha establecido que cuando se aplican las pruebas apropiadas tipo PCR, se permite precisamente detectar un fragmento de lo que es el material genético del patógeno o del microorganismo para poder hacer este diagnóstico de la enfermedad. Y esto, pues, lo que ayuda es a aplicar medidas de aislamiento, prevención y atención estratificando y manejando de mejor forma el riesgo para evitar mayores contagios. Entonces, esto se vuelve una forma mucho más inteligente para detectar quiénes son las personas que efectivamente tienen el virus y aislarlas de aquellas que posiblemente ahorita estarán en cuarentena y podrían estar, al hacerle la prueba, les podría salir negativo. Juan Carlos, todos los países del mundo creo que quieren estas pruebas. ¿Cómo han logrado ustedes conseguir estas 5.000? Nosotros, desde hace tres años, hemos venido apoyando el esfuerzo de fortalecimiento del sistema de salud y como somos la contraparte del Foro Económico Mundial a nivel global, tenemos contactos con más de 140 países y organismos de salud y proveedores de esos 145 países y hemos hecho un análisis de cuáles son las pruebas que se han utilizado en otras latitudes para entender la eficiencia. Y esta empresa, que empezamos a encontrarlo, gracias también a recomendaciones que nos han hecho de la CDC, fue importante la forma en que ellos están reaccionando de una forma mucho más ágil, de una forma mucho más eficiente y que la prueba también, uno de los temas que más nos llamó la atención es que los resultados están en mucho menor tiempo. ¿Empresa de dónde es? La empresa tiene oficinas en todo el mundo, es originaria de Francia, pero nosotros estaríamos trayendo las pruebas de una sede que está en Estados Unidos. Claro. Después de estas 5.000 pruebas, ¿qué se viene? ¿Cuál es el plan? Porque entiendo que también hay abierto un espacio para donaciones que se puedan hacer, pero ¿han coordinado que también el gobierno pueda hacer una compra más masiva, ya que hay listos 100 millones de quetzales para poder comprar este tipo de insumos? Sí, y lo bien lo decía el presidente, sin embargo sabemos que los procesos de compras adentro del gobierno tardan mucho más tiempo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está también evaluando poderse sumar a este esfuerzo para poder comprar también en volumen, así es que esperamos en la próxima semana tener ya una mejor idea de cuántas pruebas podemos traer al país en esta primera fase y luego, por supuesto, sumar lo que el gobierno pueda comprar directamente. Bueno, Juan Carlos, cuando decían los próximos días, ¿será la próxima semana cuando ya se tengan las pruebas en Guatemala? No tengo una fecha exacta, probablemente tomará una semana, semana y media, en cuanto tengamos mejores noticias de ya que las pruebas están en aduanas, entonces estaremos comunicando, porque también vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para que estas pruebas no paguen el impuesto de aduanaje, así es que eso es otro de los temas que tenemos que trabajar con la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Y les han ofrecido apoyo para esto? Sí, definitivamente todo el mundo está consciente de que esto es una crisis global y que las pruebas serán donadas directamente al Ministerio de Salud y que serán ellos quienes decidan la forma y los criterios y procedimientos para poderlas ejecutar ya aquí en el país. ¿Quiénes pagan estas pruebas? ¿Los socios de Fundesa? La verdad que ha sido muy positiva la respuesta, por supuesto, pues de empresas donantes, de Fundesa, fiduciarios, personas que se han acercado y han contribuido, cualquier monto que se quiera donar, hay donaciones de 100 dólares hasta 300 mil dólares que se han empezado a generar y este ha sido un proceso de juntar a diferentes grupos empresariales, a personas de la sociedad civil, a empresarios, en lo individual y que se han sumado a este esfuerzo. Hasta el momento ya se lleva recaudado cerca de 400 mil dólares y esperamos que en los próximos días esta cifra pueda ir subiendo. Y con esto, ¿todo para pruebas, Juan Carlos? Sí, definitivamente todo este esfuerzo es para poder traer la mayor cantidad de pruebas al país. Recordemos, las pruebas hoy por hoy están en un precio aproximado de 60 dólares por unidad, así es que lo que necesitamos es aumentar el número de recursos que se recablen y por eso la campaña que pueden encontrarlas en las redes sociales de Fundesa, ahí está la información de las cuentas bancarias, de cómo poder donar y cualquier otra información se pueden comunicar a través de las redes de Fundesa o directamente por correo electrónico a info arroba fundesa punto org punto gt. Juan Carlos, gracias por platicar a esta hora de la mañana con nosotros acerca de este tema. Muy amable. Gracias, Guillermo. Salud. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, platicando con nosotros a esta hora de la mañana precisamente acerca de esta acción que va a tomar Fundesa para poder traer a nuestro país estas pruebas para detectar rápidamente el COVID-19. ¡Gracias, Guillermo!